Ya se acabó, se terminó la rumba buena y el guaguangó Ya se murió, el tragarseño ya no les canta su lindo son Ya se acabó la rumba cosa buena, hoy murió un gran sonero Ahí está así que nace del alma los cantos del corazón Pues la esencia la trajo de la África Primitiva al alzar los cueros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!